En una exacta foto del diario, señor ministro del imposible, vi en plena risa y en plena euforia y en pleno gozo su rostro simple. Seré curiosa, señor ministro, ¿de qué se ríe? ¿De qué se ríe? De su ventana se ve la plaza, y ya miseria no está visible. Tienen sus hijos ojos de mando, pero otros tienen mirada triste. Aquí en la calle suceden cosas que ni siquiera pueden decirse. Los jubilados y los obreros ponen los puntos sobre las tías. Es por eso digo, señor ministro, ¿de qué se ríe? ¿De qué se ríe? Usted conoce mejor que nadie la ley amarga de estos países. Ustedes duros con nuestra gente, ¿por qué con otros son tan serviles? ¿Cómo traicionan el patrimonio mientras el gringo nos cobra el triple? ¿Cómo traicionan usted y los otros los adulones y los sentiles? Por eso digo, señor ministro, ¿de qué se ríe? ¿De qué se ríe? ¿Qué? ¿Cómo traicionan el patrimonio ¿Qué? ¿Cómo traicionan el patrimonio